... Buenas noches y bienvenidos una semana más a Aragoneses. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la banca, de su pasado, de su presente, de sus fusiones. Para hablar de todo ello de primera mano tenemos ya con nosotros al director general de Bantierra... ...que conoce todos esos asuntos porque los ha vivido muy de cerca. Hola, José María Jiménez, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Si le parece, antes de meternos en el sector de la banca, nos gustaría conocerle un poco mejor. ¿Usted cómo llegó exactamente al mundo de la banca? Hombre, pues curiosamente estudié, quizá alguno no sea esto conocido... ...pero estudié para sacerdote durante 12 años en el seminario en Tarazona... ...porque yo soy de origen soriano, soy de Ágreda, y entonces estudié en Tarazona. Después de estudiar, cuando ya había terminado prácticamente los estudios para sacerdote... ...decidí hacer algo diferente y empecé a hacer ingeniería, lo que entonces se llamaba peritaje industrial. La verdad es que me gustaba mucho el peritaje, me gustaba mucho la maquinaria... ...y entonces decidí marchar a Alemania, estuve haciendo de inmigrante. Con 18 años, pues marchamos a estudiar un poquito y a trabajar a Alemania. Y consecuentemente luego hice la parte final allí, con lo cual, pues bueno, saqué el título. Pero a raíz de tener que venir a hacer la mili, que entonces sí que teníamos que hacer la mili... ...porque era obligatorio, pero ya con cierta edad, pues tuve que venir a Zaragoza a terminar de hacer el proyecto del servicio militar. Coincidí casualmente en la Cruz Roja, que era yo voluntario de Cruz Roja, y coincidí que era la primera vez que se hacía el servicio militar en Cruz Roja... ...con unos compañeros que trabajaban también en entidades financieras, concretamente un compañero en la CAI, otro compañero en Ibercaja. Hice oposiciones y la verdad es que ganaba más dinero que de ingeniero en aquel momento... ...y esa fue mi razón por la que empecé en el mundo de las finanzas. Empezó en la CAI y pasó muchos años ahí, más de dos décadas. Tuve pues 27 años en la CAI y la verdad es que tuve una gran oportunidad porque era una empresa que estaba entonces en pleno lanzamiento. De hecho, empezamos siendo 110 empleados y creo que llegamos a tener... Se celebró, ¿eh? Por tanto, en el año 75 celebramos el haber conseguido 10.000 millones, hablo de pesetas, que ahora serían 60 millones de euros de recursos de clientes. Y a partir de ahí, pues empecé de auxiliar el iniciativo en caja hasta pasar por diferentes puestos, llegar a la dirección provincial de Zaragoza, a la dirección comercial. Es decir, que hemos pasado por todos los puestos de lo que sería una entidad financiera. ¿Y cómo se produce el paso de la CAI a Multicaja, que entonces ni siquiera era Multicaja, porque también atravesó luego unos procesos de fusión? Efectivamente, bueno, pues son decisiones a veces personales en la vida que tienes que tomar, ¿no? Y en un momento determinado, pues tienes algunas diferencias de criterio con los que son tus responsables máximos. Y antes de tener un enfrentamiento permanente, pues es mejor tomar otra decisión. Pues tomé la decisión de salir fuera, estuve hablando con los compañeros que entonces justo, justo acababan de empezar, lo que era la fusión de lo que era la Caja Rural de Huesca y la Caja Rural de Zaragoza, con el nacimiento de Multicaja. Esto fue, pues me acuerdo perfectamente, hubo una huelga general el día 20 de junio del 2002. Y ahí es donde empezamos a trabajar con Multicaja. Me hicieron al año, me nombraron director general adjunto y al año siguiente, por jubilación del director general, que era Ángel Olivan, pues me hicieron director general de Multicaja. Y así es como empezamos. ¿Y por qué se produce ese proceso de fusión entre Multicaja y Cajalón? Bueno, pues se produce porque yo creo que, dadas las circunstancias, yo creo que sería interesante analizar, cuando tienes un proyecto profesional, un proyecto empresarial siempre tiene que estar basado en que alguien piensa que es mejor dejar de ser, que lo éramos, unos leales competidores, a pasar a ser unos leales complementarios servidores de nuestros clientes. Porque, a fin de cuentas, yo no entiendo lo que es la banca, si no es una banca personal y si no es una banca orientada a los clientes. Y la decisión, pues se pensó, creímos que era un proyecto empresarial que merecía la pena. Todo proyecto, cuando realmente lo inicias, pones mucha ilusión y también sabes que vas a tener que dejarte algún pelo en la gátera. Pero realmente fue una decisión que se llevó a los consejos de ambas cajas. Creo que fue un proyecto discutido. Y, sobre todo, creo que ha sido ejemplar, puesto que en un año hemos tenido que hacer como dos fusiones diferentes. Porque tuvimos que pasar de, al ser unas cooperativas de primer grado a una cooperativa de segundo grado, puesto que no podíamos pasar a otra nueva de primer grado. Y eso requiere prácticamente seis meses de proyecto administrativo. Con lo cual, si fijaros, si empezamos a hablar a finales del 2010, pues en el 2011, el día 30 de diciembre, estaba ya inscrita la nueva entidad. Con lo cual yo creo que ha sido un proyecto en ese sentido ejemplar. ¿Y ya está terminado ese proceso de fusión o quedan flecos pendientes? Bueno, cualquier proceso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo desde aquí tengo que felicitar a las personas de nuestra caja, porque realmente se ha hecho un esfuerzo. Desde el equipo directivo, desde los empleados, desde las secciones sindicales, hasta las personas del consejo. Porque realmente te diría que en este momento, pues prácticamente estamos quizá a un mes, mes y medio, de poder cerrar el tema. Si os habéis dado cuenta, ha sido ejemplar el cambio rápido de imagen en la sociedad, porque había que trasladar a los clientes la nueva imagen de entidad. Yo creo que ha sido ejemplar un traslado que hemos tenido que hacer de una sede que teníamos en Huesca y que ha habido que desplazar a personas a Zaragoza. Ha habido que ubicar a todas las personas en los nuevos edificios, tanto de El Coso como de San Boto. Y yo te diría que prácticamente estamos a mes, mes y medio, de poder cerrar ya todo el proyecto. Esa nueva mantierra tiene de momento dos presidentes, tiene dos directores generales, aparte de usted mismo, Javier Mosilla. ¿Cómo se dividen las tareas? ¿Cómo se divide el trabajo? Bueno, en nuestro caso se dan algunas circunstancias. Uno es la edad que tengo yo, con lo cual viene esto fenomenal, para un relevo permanente. Y luego realmente hemos hecho una división que parece muy lógica. Hay un presidente, que es Bruno Catalán, hay un copresidente, que es José Antonio Arayeto. Tienen también su periodo de caducidad, es decir, que cuando uno se marche no el otro continúa de copresidente, sino que Bruno se va. Y en el caso mío, cuando yo termine, se quedará Javier. Y en el caso de la dirección, hemos dividido la caja en dos partes, lo que sería la parte más de control, gestión de control, administración, etc. Y hay una parte más de negocio. Yo me encargo de la primera parte y él se encarga de la segunda. Y la verdad es que, como es una coincidencia, pero tenemos un espíritu muy colaborador, yo estoy encantado en ese sentido. Son complementarios, pues. Yo creo que sí, al menos lo estamos demostrando. Ha suscitado bastante curiosidad el nombre de Bantierra, ¿cómo surge? ¿Por qué? Bueno, pues teníamos varias opciones, porque cuando empiezas a hacer un proyecto empresarial, lo primero que miras es la marca. Y la verdad es que pensamos en una empresa externa que nos ayudase y que colaborase con nosotros, ¿no? Y al final te puedo decir que ha nacido de dentro, o sea, es decir, ha nacido de dentro de la caja. Porque empezamos a analizar nombres, un montón, te puedes imaginar. Pero, y perdónate, estoy tratando de tú, ¿eh? Porque yo hago de tú, ¿eh? Si quieres te trato de tú. Ay, yo sí, yo prefiero, yo prefiero. Es que me encuentro mucho más a gusto. Entonces empezamos a hablar de nombres. Y claro, poner caja en las circunstancias actuales era un poco complejo. Banco de España tampoco te creas que lo veía muy allá. Segunda cuestión. Nosotros queríamos poner banca cooperativa, porque en el fondo somos una banca cooperativa. Poner banca completa tampoco parecía como muy coherente, porque no somos un banco. Y al final decidimos poner lo de BAN para iniciar, que somos diferentes, y sobre todo tierra que queríamos poner un concepto de ruralidad. Claro, poner rural cuando ya las dos cajas, aunque éramos cajas rurales, ya una era cajalón, la otra era multicaja, como marcas comerciales, volver otra vez a lo de rural. Pero ¿cómo podíamos poner algo que realmente representase nuestro origen? Pues dijimos la tierra. Y esto tiene muchísimas interpretaciones, desde el origen rural hasta el origen tierra, y hasta el origen de que somos entidad fuerte, potente de nuestra tierra. Supongo que no me vas a decir quién es el padre de la idea. Pues te diría que hay varios. No es solo una persona, porque desde la persona que lleva marketing hasta la persona que lleva comunicación, hasta las diferentes ideas que se fueron aportando en los grupos de trabajo. ¿Crees que esa imagen ya está consolidada o todavía le falta más rodaje? Curiosamente, al principio nos sorprendió un poquito, porque el nombre es un poco duro de pronunciar, ¿verdad? Van Tierra. Pero lo que sí te digo es que en las consultas que yo hice antes de salir a través de amigos y a través de personas, yo les ponía varios ejemplos, y de hecho, pues, mis hijos colaboraron en el proyecto porque les hice una prueba a sus amigos a decir, a ver, ¿de estos nombres cuál cogeréis? Y curiosamente, el que más eligieron fue Van Tierra. Y dije, bueno, pues, esto es un concepto novedoso, es un concepto que a los jóvenes les cae bien, pues si les cae bien a los jóvenes, nos cae bien a los demás. ¿Y a los clientes de toda la vida? Bueno, a los clientes de toda la vida te puedo asegurar que nos tienen tanto apego que casi, aunque ya hemos llamado Multicaje Cajalón, casi yo creo que nos llamaban como la rural, por un lado. Y por otro lado, ese apego, sobre todo en la zona rural, es que casi nos llaman la banca de, es la banca de José María, la banca de Pepito, precisamente por ese arraigo que tenemos conectado con el pueblo. Y no, no, ha quedado bien. Yo te diría que estoy muy contento, aunque al principio sí que tenía mi cierta expectativa, no sé, un poco a ver qué pasa, ¿no? Pero estoy contento. Yo creo que la gente también se hace un poco de lío con esas diferencias que hay entre los distintos tipos de entidades financieras, que están las cajas de ahorros, estaban las cajas rurales, que son las cooperativas de crédito, los bancos. ¿Qué es exactamente una cooperativa de crédito? Pues yo te diría que una cooperativa de crédito, lo fundamental es que está constituido su capital social por socios que tienen aportaciones de capital. El señor que es accionista del Santander tiene sus acciones que cotizan en bolsa y puede comprarlas a través del mercado de valores. En el caso de las cooperativas de crédito, también tenemos socios, no accionistas, y esos socios que son cooperativistas son los que tienen el capital en la entidad. En el caso de Nueva Cajarroal de Aragón, Bancierra, 104.000 socios de Aragón, de Lleida, de Barcelona, de Madrid, porque sabes que hemos hecho también otras fusiones, son clientes y socios. Y lo más importante es que, además de ser clientes, es que son socios, es que se juegan el capital. Y una parte importante también del capital lo tenemos los propios empleados, porque los propios empleados también compramos capital porque creemos en nuestra empresa. Y, lógicamente, si crees en la empresa, te la juegas teniendo capital. ¿Qué hueco espera encontrar Bancierra en el mercado financiero nacional y sobre todo en el Aragonés? Bueno, en el Aragonés yo creo que tenemos cuotas importantes. Si miras la cuota de Aragón, pues estamos en torno al 9, 9,50%, que es importante. Si miras en Huesca, tenemos en torno al 2021, estamos en el 20,79. Por lo tanto, en algunas zonas somos tan potentes como cualquier, como la suma de todos los bancos. Bueno, digo bancos, porque ahora, como ya las cajas también se han convertido en bancos, quizás no, pero estoy hablando de lo que eran los tradicionales bancos. Nuestro gran mercado, precisamente, es Aragón, es Lleida, es Madrid, es La Rioja, es Barcelona, porque cuando absorbimos a Caja Abogados, tenemos oficinas abiertas en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Tarragona, en Lleida. Pero ya por nosotros mismos, ya teníamos en Lleida y con la incorporación ahora con Caja Lom, pues tenemos también participación en La Rioja. Por lo tanto, nuestro mercado es sector de pymes, fundamental. Nosotros no somos una gran caja, somos una fuerte caja, porque hay que optar entre lo grande o lo fuerte. Y nosotros hemos optado por la fuerza. Y donde estamos, ser claves, por ejemplo, en el sector agropecuario, te diría que somos de los que más cuota de mercado tenemos en Aragón. En temas de PAC, estamos haciendo más del 30% de las PAC en Aragón, sin estar prácticamente en Teruel. Es que en el sector de banca privada, somos la caja que mayor volumen tenemos, con clientes de Aragón, fundamentalmente. Es decir, que tenemos un desarrollo muy potente todavía, y además estamos evitando un problema que sí que veníamos teniendo hasta ahora, que a veces la competencia que nos hacíamos las dos cajas, pues era positivo, porque la verdad es que no se enseñaba, pero era negativo contra la cuenta de resultados. En cualquier caso, parece que no solamente por el caso de Bantierra, sino que parece que el panorama financiero en España, y creo que también en el resto de Europa, tiende hacia una mayor concentración, menos bancos, más fuertes. ¿A qué se debe esto? Bancos o entidades financieras. Sí, yo creo que las circunstancias actuales y la crisis, que es una crisis, y por cierto, permíteme que intente explicar, que vamos a olvidarnos de hablar de la palabra crisis, porque yo creo que el concepto, y además lo leí hace, no sé si fue el fin de semana pasado, en algún comentarista económico, el concepto es que estamos a una altura determinada, y ahora estamos a otra. Nos vamos a olvidar ya de crisis, lo que quiere decirse es que estamos en otro plano, y lo que tenemos que acostumbrarnos es a vivir en este plano, porque en el plano anterior, pues quizá, teníamos un problema que era de crecimiento, y por lo tanto de volumen, y por lo tanto tamaño. Ahí estamos jugando todos al tamaño. Ahora, el problema es de rentabilidad, el problema es de eficiencia, que también lo era antes, pero que le damos menos importancia. El hecho de que ahora se intente reducir el número de entidades, por un lado es positivo, puesto que van a haber entidades más solventes, más fuertes, pero cuidado, tenemos un peligro, es que haya falta de competencia, y sobre todo que haya exclusión financiera. Cuidado, porque en muchos pueblos nuestros, donde la eficiencia brilla por su ausencia, porque realmente hay muchas oficinas, que no son rentables, si yo solo miro la eficiencia, es que realmente no tendría esa oficina abierta, pero si en mis estatutos, si en mi forma de pensar, si en nuestro proyecto empresarial, lo que estás hablando es de servicio, de cercanía, de proximidad, pues hay que estar ahí, contra la eficiencia. Pero cuidado, que como concentremos demasiado las entidades financieras, y algunas de esas entidades se den cuenta, de que efectivamente no es rentable tener una oficina abierta, en no sé qué pueblo, te podría decir 70, donde tenemos oficinas, pues realmente podemos tener problemas de exclusión financiera. ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Y por parte de Bantierra sigue ese compromiso de mantener las cajas, la presencia? Nosotros en el proyecto, desde el primer día, subimos claramente, y fijaros que teníamos, vamos a cerrar el 10% de nuestras oficinas, 37 oficinas, pero no dejamos ninguna localidad sin oficina, simplemente, donde estamos duplicados, pues lógicamente no tiene sentido, por eficiencia, pero esa es la parte, que se está intentando cerrar, y así es lo que se va a hacer, pero supone un 10% de oficinas, algunas en la ciudad, pero también hay otros sitios, donde no estamos, que tendremos que abrir. ¿Y por qué surge ese eslogan, Banca, Cooperación Personas? Es que me gusta mucho, la palabra personas, y esto es algo que llevamos peleándonos mucho tiempo, somos unas cajas que ya casi no hablamos de departamento de recursos humanos, estamos hablando de departamento de personas, esa es una concepción, desde el punto de vista de nuestro ADN, nosotros somos personas normales, que tenemos un trabajo, y tenemos la suerte de tener un trabajo hoy, que tenemos que atender a gente normal, que también tiene su negocio, su comercio, su empresita, su campo, sus cerdos, sus granjas, y entonces somos gente normal, entonces nuestra base es, personas normales, para personas normales, te lo digo porque el otro día, en un comentario que me hizo un amigo, me dijo, entonces José María, yo que no soy cliente de Bantiarra, ¿qué pasa? Que no soy gente normal, y digo, no, tú eres gente normal, sería el más normal si estuvieses en Bantiarra. Exactamente, lo que tienes que hacer es hacerte cliente de nuestro, para que seas gente normal, pero esto es el concepto, si, banca, porque queremos ser banca cooperativa, que es otra manera de hacer la banca, y no criticamos lo que hacen los bancos, en absoluto, lo que pasa es que nosotros queremos hacer una banca próxima, cercana, personal, no privada, queremos hacer banca personal, donde el cliente prácticamente cuando venga a decirnos algo, casi no lo sepamos ya, nos lo va a decir, porque le conocemos, porque hemos vivido con él, porque hemos sufrido con él, porque disfrutamos con él, cooperación, porque somos cooperativas, y personas, porque eso forma parte de nuestro ADN. Vamos a hablar un poco del panorama financiero global, esta semana, desde aquí, desde Aragón, los empresarios criticaban, o demandaban, que se abriese el grifo de los créditos, ¿realmente ese grifo está cerrado? Esto se viene repitiendo, de forma, yo diría reiterativa, y hasta cansina. Vamos a ver, en el caso, hablo de los datos que conozco de nuestra entidad, nosotros estamos haciendo una media al mes, de más de mil operaciones, el año pasado, si las cifras no me fallan, estaríamos hablando de los 12.400 operaciones, 12.400 operaciones de riesgo, directas y estudiadas, no de las simples, que es con una tarjeta de crédito, con un simple crédito de comercio, un simple crédito de consumo, estoy hablando de operaciones, donde se tienen que estudiar, el problema de ahora, actual, es que creo, que no hay proyectos empresariales, y lo lamento mucho decirlo, porque seguramente, alguna asociación, y tuvimos un debate, en una mesa redonda, con los empresarios, es que, parece que esto es una pescarilla, que se muerde la cola, no, yo no te presento cosas, porque no me das financiación, digo, no, yo no te doy financiación, porque tú no me la pides, y me la tienes que pedir, de dos maneras, una, con garantía, y dos, donde yo vea, que tú vas a salir bien, porque si tú me presentas, un proyecto empresarial, donde veo, que no vas a poder salir, ¿qué hago, con darte la operación, qué hago, con exigirte garantías, hipotecarias, qué hago, con exigirte garantías, incluso, familiares, o de personas, que te puedan ayudar, si al final, tu proyecto no va a salir, si hoy, la prima de riesgo, que eso sí, se estudia más, que hace cinco años, o que hace seis, requiere que el tipo de interés, esté en el seis, si tu empresa, solo gana un cuatro, tu apalancamiento es negativo, luego, cuanto más, te endeudas, más problemas vas a tener, para sacar adelante, tu operación, y luego viene la segunda parte, los coeficientes de solvencia, exigidos, en España, a las entidades financieras, que actuamos en España, son más elevados, que no en Europa, por lo tanto, cuando tú me pides un crédito, por un ejemplo, de un millón de euros, yo tengo, o bien, que tener un beneficio, de 100.000 euros, para poder seguir manteniendo, mi coeficiente de solvencia, del 10%, porque al incrementar, mi riesgo, incremento también, mi coeficiente de solvencia, lo debo incrementar, o bien, debo pedir dinero, a mis socios, en este caso, cooperativistas, para que me dejen dinero, para yo mantener mi coeficiente de solvencia, creo que esta postura, hay que entenderla, pero te tengo que decir, que por lo menos, de la caja que conozco, de la que estoy viviendo, y la que participo 100%, en nuestra caja, los créditos, no están cerrados, en absoluto, lo que sí tengo que decir, es que lamentablemente, pues casi en los tres meses, que llevamos de año, pues realmente creo que he visto, un proyecto muy bonito, los demás han sido operaciones, bueno, pues de ayudar, de intentar colaborar, de seguir para adelante, pero no hay tantos proyectos, que se puedan financiar. ¿Y en el caso, de los créditos a particulares? Los créditos a particulares, yo creo que son los que mejor, están funcionando, el problema es que, nos hemos metido quizás, en un apalancamiento demasiado potente, y que no podíamos aceptar. Hay mucha gente, que lamentablemente, le ha caído sus ingresos, y se metió en una inversión, cuando quizás en la familia, había dos ingresos, uno para poder pagar la deuda, y otro para poder vivir. Lamentablemente, con la caída, de la actividad económica, el incremento del paro, pues muchas de esas familias, no tienen más que un ingreso, y con ese ingreso, o pagas, o comes, y esa es la realidad. Entonces, en particulares, la morosidad es muy baja, en el caso nuestro, la morosidad, no llega al cuatro, de particulares, y en el sector agropecuario, pasa a tres cuartos de lo mismo, porque en esos segmentos, la gente, aunque no pueda comer, paga. En cualquier caso, ayer se hicieron públicos, los datos precisamente, de morosidad bancaria, que se constata, que ha subido la morosidad, también que hay un porcentaje mayor, de créditos dudosos, un 20% de los cuales, son del sector inmobiliario, ¿en qué medida, la situación actual de la banca, se impregna de esa situación, del medio inmobiliario? Es que eso es el principal problema, es decir, lo que hay que hacer es separar, la morosidad, de lo que tienes en el sector inmobiliario, que por supuesto, se ha hecho, se ha elevado muchísimo, como consecuencia de la caída, pero no olvides, que eso está generando también, un tirón, en lo que serían las pymes, porque había mucha pequeña empresa, que estaba trabajando, en el sector famoso de ladrillo, claro, si ahora esa gente no trabaja, pues también tiene sus problemas, y está echando gente, los seres pequeños, y los pagos, y hay empresarios pequeños, que están jugándose la vida, es decir, todo su patrimonio, por sacar adelante la empresa, pero habría que separar, lo que es la mora, en el sector inmobiliario, de lo que sería la mora, en otros segmentos, como puede ser el agropecuario, como puede ser el de particulares, y viene desde mi punto de vista, una reflexión, también es importante pensar, que a veces una cosa es, la mora real, es decir, la que tú tienes por impago hoy, y lo que yo hago como entidad, como veo el futuro, lo que hago es prever, que lo que hoy tengo, en un riesgo que puede ser subestándar, lo llevo a dudoso, por lo tanto, hay dos tipos de mora, una, lo que sería la mora real de impago, y dos, la que como entidad, para ser transparente, para ser ético, y honesto, digo, esta es mi mora real, y esto es lo que, puede entrarme en mora, y lo que hago es, recalificarlo, reclasificarlo, y además el Banco de España, en este sentido, está orientando, a que esto se haga así, de tal manera que, la mora, sobre todo en el sector inmobiliario, pues es muy fuerte, estamos hablando de porcentajes, del 25, del 28, del 30%, y sin embargo, la mora en el sector de pymes, o en el sector particular, estamos hablando del 3, del 4%. En cualquier caso, también se critica mucho a las entidades financieras, el que antes se pudieran conceder los créditos, con demasiada alegría, ¿esto es así o no? Yo te diría con, que viene todo, en un concepto, basado en el crecimiento, que creo que hemos comentado un poquito antes, cuando tú ibas a los consejos de administración, a los consejos, rectores de las entidades financieras, si el sector estaba creciendo un 30%, en lo que sería la inversión, y tú estabas yendo a un 12, 15%, que ya estaba bien, resulta que eras malo, porque tú no crecías al ritmo que crecía el mercado, y efectivamente, eso vino a ser un poco más laxos, a la hora de estudiar operaciones, y además, lo que se hizo, es que no se calculaba bien la prima de riesgo, cuando tú pides un préstamo, tienes posibilidades, de que no lo puedas pagar, y eso es un riesgo, y se dan circunstancias, de que empresas de gran nivel, hablo de este país, como puede ser Telefónica o Ratsol, pues los diferenciales del Uribor, podían ser del 2,5 o del 3, y sin embargo, quizás a muchas empresas pequeñas, o incluso a particulares, los diferenciales eran del 0,50 a 0,70, claro, si hemos puesto esos diferenciales, y aún así no se pueden pagar, fíjate si hubiéramos puesto diferenciales mayores, porque esto tiene una doble visión, quizás hemos sido demasiado de laxos, a la hora de analizar operaciones, y en este momento, lo que estamos haciendo, yo creo que es lo que deberíamos hacer, es analizarlas como estamos haciéndolo ahora, ni más ni menos, lo mismo que también, te tengo que decir, que la forma de hacer banca, en el año 75, es completamente diferente de la que es ahora, entonces tenías 4 productos, y ahora tienes 2.000. Bueno, se acaba nuestro tiempo, tengo tiempo para una última pregunta, ¿en qué medida crees que la salida de la crisis general, va vinculada a la regulación completa, o ese nuevo sector bancario que va a quedar? ¿en qué medida ambas cosas van juntas? Sí, yo creo que es muy importante, en este sentido, creo absolutamente, que en el momento que las entidades financieras, pues hayamos limpiado los balances, los tengamos todo actualizado, tengamos los coeficientes de solvencia, hayamos hecho un real decreto, que es muy duro, el real decreto de febrero del 2012, cuando todo eso esté cumplido, no es un problema de liquidez hoy, ten en cuenta, que decís una noticia a veces, en las prensas y en la comunicación, pues los bancos europeos, han ido al Banco Central Europeo, y han dispuesto de 500.000 millones de euros, en préstamos, al 1%, es cierto, lo que pasa es que a los 3 o 4 días, nadie dice, que parte de esos dineros, es decir, 450.000, por ejemplo, en la última suba, están vueltas otra vez al Banco Central Europeo, y encima suelo pagar 0,25, luego el gran negocio que está haciendo, es el Banco Central Europeo, en cuanto a la banca, yo creo, tengamos esa posibilidad, y tengamos todo claro ya, que el sector inmobiliario, vamos a olvidarnos, porque estamos ya en el plano real, lo que tenemos que hacer, es crecer, y una entidad financiera, que no conceda créditos, está muerta, por lo tanto, hay que crecer, nosotros tenemos que tirar para adelante, y en ese sentido, vas a permitir, lanzar a los, que nos puedan escuchar, y yo soy muy optimista, en ese sentido, a pesar de que, pase cada día, debates internos, y yo creo que hay detalles ya, significativos, que de cara a final de año, las cosas, yo pienso que pueden cambiar. Pues ese es el mensaje, mejor con el que podemos acabar esta entrevista, muchísimas gracias, por habernos acompañado, para vosotros, y me tenéis a vuestra disposición. Muy bien, y a ustedes les espero aquí, la próxima semana, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.